Yo, Federer, what's up, duh? For the mommy right here, encendido his party. Here we go. Metal físico, siempre soy creativo, activo mi objetivo. Hace sentir bien a la gente con mi música. Sin frustraciones, pongan la mano en alto, demuestren sus emociones. Sin ambiciones, don't copy me. Tiranía, boca cerrada, lengua bien mochada. Lo negro está blanco, lo puro está claro. Lo poco es mucho, lo viejo es nuevo. Cuidado, rap está perfeccionando. Sin futía, curiosidad de saber es lo que había. El party encendido, mujeres bajando, bebida llegando. Y los menores sofocando, gente aplaudiendo los mejores en sí. En este género, duda, duda, ¿quién la tienes? Cállate, que eso no te conviene. Rápido, seguro, siempre activo, sin gol por el cirujano. Madre y dominicano, ahora que me lleve el diablo. Presente por siempre, vende ya quien es el fuerte en este estilo diferente. ¿Y pa' que lo escuche mi gente? Pa' salir, pa' delincuente. ¡Cirujano! Ahora está mezclando su estilo con algo extraño, demostrando la capacidad vital y muscular. Sin parar, sin respirar, yo me lo voy a tripiar pa' ponerlo a to' gozar. ¡Go, go, go, go! 60 botellas vacías sobre la mesa. 20 de tequila y 40 de cerveza. Vamos a gozar, que esto es hasta que amaneja. Acometí los Rockets 2 que te toman de sorpresa, te molestan. No lo escuches, sal pa' afuera. Consciente mi gente, presiente inteligentemente. El cirujano ahora mismo mezclándose en el ambiente de repente. La luz está encendida, todo el mundo está brincando, saltando. No sabe alguno mareado por algo que nunca será aprobado. Olvida eso y sube el radio. Y si no te mueves, tú estás loco. ¿Qué? Tú estás loco. Go ahead, mami, shake your body. Everybody dancing and bouncing in this body. Dominica, new flavor. What you wanna do? What you wanna do? What you wanna do? Go ahead, mami, shake your body. Everybody dancing and bouncing in this body. Dominica, new flavor. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Ok, ahora se armó el biberón. Llegó Willy Mentor y hace el creador. Dedos me apuntan, pero no me tocan. Puños cerrados, destrozan tu boca. Mujeres me azotan, a mí me provocan. No tengo que ver, yo canto para todas. Fea, bonita, vica, sencilla, menores, mayores. Traigan la bebida, tequila, cerveza que afina mi rima. Cantando, mis ojos se ven apagados. Tú sientes mi key elevado al cuadrado. Flow, Willy Mentor, mango, el micrófono. ¿Te gustó el biberón o no te gustó el biberón? Go ahead, mami, shake your body. Everybody bouncing and bouncing in this body. You are the best because I like you, shoddy. And you drive me crazy when I see your bunani. What's going on with your party, it's on. I'm gonna be chilling with my botella de ron. I don't want to hit a ningún Lambo. Menos si es medio pato o mariflor. Jamaica style, hip hopper verdadero. Bata frío con la mame, es lo primero que yo quiero. Presente aquí estoy, tengo una lista de mujeres. Dime cuál es la que te gusta, cuál es la que tú prefieres. Esto fue creado jodiendo en la esquina. Esto está full de mamita, cuál es la que te fascina. Esto se armó, llegando la gente. Parecen diopestas calientes. Me gusta la gente, cada vez que lo federal le canta. Yo, estoy en tu mente. Yo, y pa' los escoria. Sonido original se grabará en tu memoria. Quedará escrito en la historia. El día de mi victoria. Esta fiesta no se acaba, eso esta mañana. Trae tu prima y a tu hermana. Hay cerveza y mamá Juana. A mami que sea fría, aquí le vamos a dar caña. La que es caliente se le lleva a la cabaña. Bailar toda la noche, esa es mi maña. Y eso, si te molesta, lo mejor es que te callas. Go ahead, mami. Check your body. Everybody dancing and bouncing in this body. Dominica, new flavor. What you wanna do? What you wanna do? What you wanna do? Go ahead, mami. Check your body. Everybody dancing and bouncing in this body. Dominica, new flavor. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do?